Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi, dime por qué me ayudas